Hola, ¿qué tal amigos de Letras Chiquitas? Mi nombre es Carlos y hoy les quiero compartir acerca de este pequeño cuento el cual se llama El País de las Pulgas. Es de Beatriz, Alemania y es de la editorial Paios. En este cuento se habla sobre este pequeño país de las pulgas, precisamente en el cual cada una vive en un hoyito. Es por eso que no se conocen entre sí. Hasta que una, la cual es la pulga gorda y blanca, decide invitarlas a las demás a una fiesta de cumpleaños. En esta fiesta se entera que todas son diferentes y empieza a preguntarse un poco despectivamente por qué son diferentes. Este libro de Beatriz nos comparte una reflexión acerca sobre la tolerancia y el respeto, pero sobre todo sobre la autoaceptación, ya que en esta nos explica que todos nacemos sin escoger realmente por qué nacemos así. Las ilustraciones que se manejan en este libro son muy amigables para los niños, ya que maneja una serie de collage, de colores, de bordados, de telas, y es una alternativa muy visual. Por lo tanto, sí recomiendo este libro sobre todo para hacer conciencia a nuestros niños. Es una forma muy buena de hacer conciencia a nuestros niños sobre cómo aceptarnos nosotros y tener respeto y tolerancia por la sociedad. Repito, es País de las Pulgas de Beatriz Alemania, Editorial País. Mi nombre es Carlos, te recomiendo el País de las Pulgas de Beatriz Alemania y si te gustó este video no olvides de dejarnos tu like, suscribirte y dejarnos un comentario para recomendaciones o alguna expresión que quieras hacer sobre este video. Recuerda que tenemos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos. Nos vemos.